Hola, muy buenos días. Para comenzar con nuestro trabajo de la rosa cromática y la paleta de colores, lo primero que necesitamos son los materiales. En este caso los materiales a utilizar son un compás, un lápiz mina, un lápiz a tinta para repasar trazos, un pincel, una goma para borrar equivocaciones, una regla que podría ser de 30 centímetros, en este caso yo tengo una de 20 centímetros y las témperas que necesito solamente una básica que sería una témpera de seis colores o en su defecto tener los tres colores primarios. Para comenzar necesitamos el margen en una hoja según las instrucciones dadas en la clase. Para eso vamos a asegurarnos de que nuestro margen sea de 0,5 centímetros. Entonces coloco la regla en el borde y voy desde el 0 al 0,5 a hacer nuestra primera marca. Después voy a hacer otra marca en otro sector de la hoja, en el medio de la hoja y voy a hacer otra hoja un poco más arriba en el final de la hoja. Y con eso entonces podría colocar el primer trazo para el primer margen lateral izquierdo. Y realizo mi primer trazo. Estamos comenzando solamente con los márgenes. Y hago lo mismo en los cuatro bordes. marco el 0,5, voy a otro extremo de la hoja, marco el 0,5. Y en el costado también derecho o lateral derecho voy a hacer lo mismo. Marco en el centro de la hoja y en la parte superior también el 0,5. Y después eso me sirve entonces para colocar los trazos. Lo que hago acá es unir los puntos que acabo de dibujar. Y con eso entonces tengo la primera etapa del trabajo que son los márgenes. Márgenes laterales, izquierdo, derecho, inferior y superior. El paso siguiente es solamente una aclaración técnica de una consulta que salió en clases. Desde el punto centro hasta el borde del elipse es llamado radio. radio. Desde un eje hasta el otro eje. Si es que yo trazo una línea completa. Desde un borde hasta el otro extremo. Es llamado diámetro. Y si yo tomo todo el total de la circunferencia. Obtiene el nombre que mencioné recién. Circunferencia. Solamente una aclaración técnica para comenzar. Entonces tenemos desde el punto centro hasta un borde del elipse. Es radio. Desde un extremo hasta el otro extremo del elipse. Obtendría el nombre de diámetro. Y si es que tomamos la totalidad del contorno del elipse sería la circunferencia completa. Ya solamente una aclaración técnica antes de comenzar. Bueno. Una vez que tengo el margen en los cuatro costados de la hoja. Vamos a continuar con un elipse. Para poder completar nuestra rosa cromática. Para eso vamos a centrar la regla en la hoja. Voy a dejar un espacio en este borde y un espacio también en el otro borde. Y voy a fijar un punto centro. En el centímetro número 10. Ya. Para que queden 10 centímetros hacia un lado. Y 10 centímetros hacia el otro lado. En este caso en mi regla de 20 centímetros. Y voy a hacer lo mismo también. Hacia la parte superior. Y hacia la parte inferior. Y con eso tengo marcado ya. Donde voy a colocar mi circunferencia. Voy a hacerlo con el compás. Voy a colocar el compás. Marco en un punto. Y realizo la primera circunferencia. Si no tenemos compás. Recuerden que hemos visto en clases. Algunas técnicas para dibujar círculos. O si no también puede resultar con algo circunferencial o redondo. Con eso entonces tengo la primera etapa. De mi trabajo. Para poder dibujar en el centro la rosa cromática. Para dibujar la rosa cromática. Dijimos en clases que íbamos a medir. Desde la parte inferior. De la circunferencia. Hacia el centro 5 centímetros. Entonces coloco el centímetro número 5. Y voy hasta el punto 0. Y hago una marca. Para colocar mi primera recta. Y desde la parte superior. Hacia el centro también 5 centímetros. Y con eso tengo. Mis primeros bordes para formar mis primeras rectas de mis triángulos. Y entonces marco una recta. Una recta inferior. Y una recta también en la parte superior. Y después voy a unir esta parte inferior. La recta inferior. Con el punto centro que tengo en la parte superior. Para formar el primer triángulo de mi estrella. Ahí entonces tendría el primer triángulo. Y enseguida debo hacer lo mismo. Pero hacia la parte inferior. Con la recta que está en la parte superior. Hacia el punto que tengo en la parte inferior. Y con eso entonces ya tendría mi primer dibujo. Para la rosa cromática. Recuerden que solo vamos a aplicar colores primarios y colores secundarios. Hasta ahí estaría entonces la primera etapa del dibujo. Hasta ahora está solo con lápiz mina. Lo que me queda ahora es. Pasar el contorno con lápiz a tinta o lápiz a pasta. Y en este dibujo debería pasar solamente los márgenes. Y la estrella. El círculo lo vamos a borrar. Una vez que ya he marcado la estrella con un lápiz a tinta. Y también los márgenes. Recordar que los márgenes deben estar a 0,5. En la medida de la regla. Bien. Desde el extremo de la hoja hacia la parte interior. En el costado izquierdo, derecho, superior e inferior. Y esos serían nuestros primeros puntos de evaluación. La medida de la estrella y la medida de los márgenes. Entonces ahora podría proceder a borrar el elipse, que ya no me sirve. Borramos el círculo entonces. Recordar que otro de los puntos a evaluar es la limpieza del trabajo. Ya mantener la limpieza del trabajo durante todo el proceso. Mantener un trabajo limpio y ordenado. Además, deberíamos recordar la ubicación de los colores. Recordar que en la parte superior. Vamos a llevar el amarillo. En la parte lateral inferior. Derecho vamos a llevar el rojo. Y el azul en el inferior izquierdo. Por ende, la mezcla del azul con el amarillo debería ser acá el verde. La mezcla del azul con el rojo en la parte inferior debería ser el violeta. Y el rojo con el amarillo en el superior derecho debería ser naranjo. Eso debería quedar entonces pintado con esos colores. Antes de comenzar a pintar, vamos a crear de inmediato el dibujo para nuestra paleta de colores. Bueno, para comenzar la paleta de colores, coloco la regla en el borde del margen. Y voy a ir 3 centímetros hacia adentro. Y después voy a ir marcando una recta. Y voy a marcar cada uno de los centímetros para asegurarme de que queden rectángulos de separación. O que cada rectángulo mida 1 centímetro de ancho. Y hacia abajo voy a medir 3 centímetros también. 3 centímetros hago una marca, voy al otro extremo, hago 3 centímetros también la otra marca y después fijo la otra recta. Y también me aseguro entonces de marcar en cada uno de los centímetros para hacer las separaciones o las divisiones de mi paleta de color. Y después completo los trazos solamente. Completo los trazos. Esta entonces sería para el color amarillo. Para comenzar desde un extremo izquierdo con el color amarillo. Y después voy creando el degradado hasta llegar al otro extremo con colores más suaves del mismo amarillo. Y debería tener 3 paletas de colores iguales pero con colores distintos. Una con el amarillo. Una con el azul. Y una con el rojo. Si ocupamos bien los espacios de nuestra hoja debería caer todo en la misma hoja. Entonces ahí tendría mi primera paleta de color. El nombre técnico es paleta de color. Para crear la segunda voy a dejarle un espacio y voy a crear la segunda paleta de color. Voy a dejar un espacio aproximado también de 5 milímetros entre una paleta de color y otra. Y voy a marcar punto por punto para poder asegurarme también de que la separación sea igual a la paleta de color que llevo en la parte de arriba. 3 centímetros hacia abajo. Tienen que tener todas las mismas medidas, las 3 paletas de colores. Y enseguida aseguro también la recta primero y después las separaciones entre un centímetro y otro. Puedo ocupar como guía también la paleta de color de arriba y me aseguro de que estén todas a la misma altura. Con las mismas divisiones. Esta es la parte más compleja del trabajo. Realizar el dibujo y después pintar. O al pintar hay que preocuparse solamente de mantener la limpieza del trabajo para no manchar, para no ensuciar. Y para que el trabajo quede con las normas que estamos pidiendo para la evaluación. Y realizo la tercera paleta de color para el color rojo. También de 3 centímetros hacia abajo. Hago una marca. Voy al otro extremo. Mido también que mida 3 centímetros hacia abajo. Primero trazo la recta. Y después hago las separaciones o las divisiones. Y con eso entonces tendría listo el dibujo para comenzar a pintar. Solamente faltaría entonces comenzar a pintar. Bueno, continuando con el trabajo. Lo primero que realicé fue colocar el color amarillo. Tratar obviamente de no pasar ningún borde hacia afuera del triángulo. Porque eso es parte de la evaluación. Que esté todo el color dentro de la estrella. Y después la primera paleta de color. Comenzando desde el color más oscuro. Y después agregando tonalidades un poco más suaves con mezclas de color blanco. Hasta llegar a un tono amarillo más clarito. Desde el más oscuro hasta el más claro. Ahora voy a seguir con el color azul. Y enseguida voy a aplicar también a la segunda barra o paleta de color. También el color azul hasta llegar a un celeste bien clarito. Siempre mezclando azul. Y voy aclarando después con un poco de blanco. Después voy a seguir con el color rojo. Hago lo mismo en la tercera barra o en la tercera paleta de color. Y voy desde el color más rojo hasta el rojo más suave. Y después voy a ir con el término del trabajo que son los colores secundarios. Entonces ya tengo en la parte inferior dos paletas de colores terminadas. Siempre desde el color más oscuro hasta el más claro. En este caso el amarillo. El rojo lo mismo desde el más oscuro hasta el más claro. Y después voy a completar el azul. Y también la última paleta de color desde el más oscuro hasta el más claro. Y finalmente voy a comenzar con los colores secundarios. Entonces una vez que he terminado las tres paletas de colores. Partiendo por ejemplo con el amarillo desde el más oscuro hasta el más claro. Desde el rojo más oscuro hasta el más claro. Y desde el azul más oscuro hasta el azul más claro. Degradados. Bien, con los tres colores primarios. Azul, rojo, amarillo. Y ahora entonces voy a proceder a la mezcla del amarillo con el azul. Del rojo con el amarillo. Y del azul con el rojo. Para hacer entonces los colores secundarios. Y con eso estaría finalizado el trabajo. Entonces después de 45 minutos de trabajo está finalizado. La rosa cromática, las tres paletas de colores solicitadas. Y los márgenes en el exterior de la hoja a 0,5 milímetros. Lateral izquierdo, lateral derecho, superior, inferior. La paleta de colores está de un centímetro. El ancho de cada barrita. Y de tres centímetros de alto. Y según las indicaciones del tutorial están todas las indicaciones para completar el trabajo. Nos vemos en una próxima clase.